hola amigos cómo están esto es golplay próximos partidos en la fecha 14 de junio del 2022 repechaje para el mundial costa rica versus nueva zelanda liga de las naciones de la uefa en europa armenia versus escocia moldavia versus andorra ucrania versus irlanda bosnia versus finlandia lichtenstein versus letonia rumanía versus montenegro países bajos versus gales polonia versus bélgica inglaterra versus hungría alemania versus italia luxemburgo versus islas feroe turquía versus lituania clasificaciones europeas su 21 gales versus jibaltrar italia versus irlanda dinamarca versus turquía noruega versus azerbaiyán juventud versus santos liga profesional de argentina san lorenzo versus arsenal de zarandí talleres de córdoba versus new wells all boys patronato versus aldo cibi estudiantes de la plata sarmiento defensa justicia versus huracán tenemos más partidos amistosos en el que resalta atlante united versus pachuca y corea del sur versus egipto partido de la mls en el city sounder versus vancouver liga de las naciones de la congacaf guiana francesa versus belice bonaire islas vírgenes de eeuu islas turcas y caicos versus saint martin bermuda versus montserrat haití versus guiana jamaica méxico el salvador eeuu torneo intermedio de uruguay plaza colonia boston river primera nacional de argentina ferrocarril oeste versus atlanta serie b de brasil bahía versus chapecuense tenemos ahí un partido de copa de noruega y por último partidos de la premier league de canadá si el vídeo te gustó no te voy a dar un like comparte y suscríbete nos vemos en el próximo vídeo que tenga un buen día